... ...que hoy no venimos a la feria, que hoy estamos en Riva de Sella... ...hoy hemos hecho una visita, estamos haciendo una visita de hecho ahora mismo en directo a la cueva de Tito Bustillo... ...no sé qué tal se está la viendo porque esto de los hologramas, Marco, es complicado... ...pero bueno, estamos aquí un día más en la feria de muestras, nuestro octavo... ...se está viendo, ¿no?, que estamos de visita cultural... ...bueno, pues estamos aquí en la feria de muestras, en el pabellón de Asturias, un día más... ...hablando de innovación, que es a lo que está dedicado este año el pabellón del Principado... ...de Asturias, estamos con Javier, el desgraduado en Historia, Javier, buenas tardes... ...buenas tardes, ¿qué tal? ...asistente técnico de esta exposición y estábamos viendo, Marco, esta maravilla... ...sólo para que os hagáis una idea, porque había mucha gente y es que nos acaban de decir... ...que esta mañana, por este pabellón, solo esta mañana se han pasado 2.017 personas... ...así que imaginaos la de gente que ha pasado hoy por aquí, porque hay mucha más gente por la tarde, obviamente, que por la mañana... ...bueno, Javier, estos hologramas, ese que hemos visto, el primero de Tito Bustillo, de Campo Profundo... ...cuéntame, ¿qué tenemos aquí? ...es un holograma alucinante, porque muchísimos visitantes vienen ya con la idea de ir a verlo... ...ya lo saben, ¿no? ...exacto, exacto, yo ando diciendo por aquí y se animan y siempre... ...porque piensan que está roto, hay que acercarse a la edad de luz y así podemos ver detalladamente... ...como si estuvieras en la cueva, podemos ver ese caballo pintado, que antes no sé si pudo verlo la cámara... ...que se puede ver al detalle... ...ahí a la derecha, ¿verdad? Exacto, ahí está, ahí arriba, y es una auténtica pasada, a los visitantes les encanta porque pueden interactuar... ...pueden disfrutar de la cueva como si estuviesen ahí, porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos hacer con este holograma... ...es no contaminar la cueva, no perjudicarla, que los visitantes en vez de tener que ir a Tito Bustillo... ...y contaminar esa cueva, perjudicarla con nuestras visitas, al final y al cabo han pasado por aquí como unas 40.000 personas. Desde que empezó la feria, 40.000 personas. Y han podido todos disfrutar de esa pequeña pintura de caballo que podemos ver en la original y disfrutándola al detalle. Me gusta mucho más el reclamo que tenéis ahí, por favor, en vez de no tocar o no acercarse, Marco, llama la atención... ...y por eso la gente se acerca porque pone, por favor, acérquense a la pantalla. Bueno, ¿y esta espada? Cuéntanos qué es. Bueno, el que hemos... Es otro tipo de holograma, ¿verdad? Aquel es de campo profundo, este es otro tipo de holograma. Este es de reflexión, pero... Reflexión. De reflexión. Pero nosotros también nos gusta llamarlo con este tecnicismo de Denis Juk. Denis Juk. Denis Juk, que se llama. El nombre es para todo, Javier. Para todo, sí. Incluso, mira, yo siempre animo a los visitantes, puedes intentar coger la espada... Porque es tridimensional, tú crees que puedes coger y al final lo que estás tocando es el cristal. Exacto. Es un cristal inteligente que tiene una luz convencional aquí y reacciona a la luz. Yo si, por ejemplo, paso así la mano, dejamos de perder la vista de esa espada. Cuando la quito, podemos ver la espada al detalle. Así es. Lo más guay de este cristal es que nosotros podemos ver la espada con todas sus características. Si nos acercamos, podemos ver incluso las hendiduras del bronce, los detalles artísticos de la empuñadura... Todos los ojos tiene ahí una boca y todo eso. Exacto. Mucha gente siempre me dice, oye, que hay una cara en la empuñadura. Yo, es verdad, sí, sí. Tiene aquí dos ojos, una nariz y esa sonrisa. Yo lo vi ahora y bueno, llevamos aquí un rato opinando otras cosas y ahora me he dado cuenta de lo de la cara, pero se ve perfectamente. Exactamente. Y este arma, ¿de cuándo data esto? Edad del bronce. No del bronce. 1100 a.C., 1500 a.C. Un detalle importante que siempre digo a todos los visitantes es que el bronce es asturiano. Acabó en otra zona del centro peninsular, porque esta espada se llama la espada de Guadalajara. Se cree que se encontró allí. Actualmente está en el Museo Arqueológico de Madrid. Y pues a través de ese intercambio entre las sociedades de la edad del bronce, el bronce acabó en otra zona de la península. Allí lo forjaron y lo pusieron con esta empuñadura de oro. Muy bonita. Vemos los otros hologramas, se nos quedan un par de minutines. Y además de los hologramas, Marco, quiero enseñaros otra cosa que también hay muy innovadora en este stand del pabellón. Y aquí tenemos, es que fijaos, fijaos lo de coger al toro por los cuernos, ¿eh? Vamos a hacer así. No sé si en casa podéis verlo, Marco, pero al ser tridimensional, ¿tú crees que vas a coger el cuerno del toro y no coges nada? Lo ves nada más, ¿verdad? No, puedes disfrutar de él viéndolo. Si te vas muy bien, si te vas muy bien de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, los visitantes pueden ver ese perfil del toro derecho, ir caminando, verlo de frente. Yo siempre animo a intentar coger los cuernos, como has hecho tú, y luego ver ese perfil izquierdo al detalle. Porque también es una impresión digital que podemos ver en Concolor, que se ha hecho a través de una recreación 3D. Estas dos piezas que vemos aquí también son del Museo Arqueológico de Madrid, como la espada. ¿Por qué es la corona? Exacto, esa no sé si te sonará de los libros de historia. Un poquito, sí. Esa es la famosa corona de R.C. Svinto. Es del siglo VII, rey visigodo, pero no es una corona como estas que nosotros nos ponemos en la cabeza. Es una corona votiva que suele estar en las iglesias colgadas, porque cuando los reyes se coronaban, no se ponía la corona, como estamos acostumbrados a ver en las pelis. Tenían esa función regia de un tuxrex, que se les ungía óleo en la cabeza. Y así es como, bueno, ellos de alguna forma estaban conectados, iglesia y monarquía. Javier, no te aburres, ¿eh? No me aburro. Vamos a ver a Lola, pero la de gente que para aquí en los hologramas. Sí. Y ahora entendéis por qué, ¿eh, Marco? Ajá. La cueva de Tito Bustillo, la espada, la corona y eso, la cabeza del toro. Javier, muchas gracias, ¿eh? Sí, hombre. Venga, los cada minutín. Mira, como estamos cerquita, queríamos que vierais otra cosita por aquí, que es una ventana fotoeléctrica con Lola, que ya es graduada también en Historia del Arte. Ya estuvimos con ella ayer, con la desbrozadora, y nos dijo, la de gente que vino a decirme que ayer salí en la tele. Es que saliste en la tele. Es verdad, es verdad. O ayer, ¿verdad? Lo de la desbrozadora. Con la desbrozadora. Bueno, ¿y esto qué es? Cuéntame. Pues os cuento. Os explico, si queréis, os explico a todos. Sí, tenemos menos de un minutín, ¿eh? Venga, cuéntame. Esto es un cristal que transforma la energía de la luz, como vemos, en energía eléctrica. Aquí sale en el molinillo. Esta ventana, la aplicación sería ponerla en las fachadas de los edificios, en las ventanas de las casas, para que pudiesen funcionar con energía solar. Es bastante interesante. También, incluso, podría tener la aplicación de ponerlo en las pantallas de los dispositivos, móviles, tablets, etc., para que puedan cargar con la luz, efectivamente. Con la luz automática, ¿no? Con la luz. Efectivamente, es muy interesante. Y una cosa que me contaste es que si haces así, ¿no? Ah, sí. A ver. Aldo, Aldo, bueno, que lo haga ella. ¿Qué pasó hasta aquí? Una demostración. A ver. Si tapo, vais a ver que el molinillo se para. Y bueno. Si deja de llegar la luz, no hay energía. Es un molinillo, ¿eh? ¿Y las gafas? ¿Qué son? ¿Para qué son? Y las gafas filtran la luz azul de los móviles, que es bastante mala para la vista, para el ciclo del sueño, sobre todo. Esto impediría, la luz azul lo que hace es impedir que creemos melatonina, que es la hormona del sueño. Estas gafas mitigarían ese efecto y ayudarían a que produzcamos melatonina, con lo cual nuestro ciclo de los sueños se regularía. Qué bien. ¿Y eso está a la venta? ¿Lo tenéis aquí? ¿La gente os pregunta? Están patentadas. Están patentadas, sí, pero todavía no están a la venta, creo. Pero pueden salir al mercado, entiendo, ¿no? Para eso están aquí, para exhibirse, mostrarse y que la gente las conozca, ¿no? Esto está en desarrollo, se está probando ya, pero bueno, están en ello. Muy bien. Lola, última pregunta. ¿Sabes escancear? Bueno, con ayuda. Sí, bueno, no te pierdas luego, entonces, nuestro próximo directo aquí en la feria, Marco, va a ser de gente, turistas, que van a acercarse a un pabellón, que ya estuvimos el otro día, porque les van a enseñar a escancear. Seguro que es mucho más fácil, bueno, esto no es muy difícil, lo de parar la luz. Muchas gracias, Lola. Nada, a ustedes. Seguimos aquí, Marco, a ustedes, no los llames de usted, que nos hacen mayores, madre mía. Yo no sé cómo era, pero a ver cómo era esto, quita la luz, se para, ¿eh? Mira, mira, Marco, esto es facilísimo. Es fácil, es fácil. Por lo de letras, vamos, ya te digo yo. A él lo sigue pasando fenomenalmente bien. Es fácil, vale un poco. César Andrino, todo un especialista ya en la Feria Internacional de Muestras.